Y por su gastritis, al parecer el tipo pidió del chile que no pica y le pusieron del chile que sí pica y él se lo comió como si fuera del que no pica y muy tarde se dio cuenta que era del que sí pica. Doctor, ya despertó. Así sí, hola. A este de usted siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, Almanza? Sí. Pues le cuento que luego de que López Obrador se diera por enterado de la resolución del INE que lo obliga a cerrar el hocico en temas electorales, el ocurrente tabasqueño para saltarse la ley decidió añadir una nueva sección a su programa matutino titulada No lo digo yo, movimiento que inspira. Sí, tanto que decidí iniciar algo similar con don Casimiro. Don Casimiro, ¿qué opina del señor presidente? Es un pobre asno. Gracias, don Casimiro. Y que conste que no lo dije yo, ¿eh? Uy, 12 días después de que expertos denunciaran la existencia de un derrame de petróleo que abarcaba un área de 400 kilómetros cuadrados en la sonda de Campeche, Pemex admitió lo ocurrido pero diciendo que el área afectada había sido de apenas 60 metros cuadrados y que ya habían recuperado todo el combustible. Pero todos sabemos que la paraestatal miente porque tanto en Pemex como en el gobierno federal hay una bola de inútiles que creen que todo se arregla negando la realidad. No lo dije yo, ¿eh? Ah, y le cuento que Emilio Lozoya ya estaba empacando para salir de prisión pagando 10 millones de dólares como reparación por el brete de agronitrogenados y ¡pum!, que le dan pa' atrás porque ahora el gobierno federal le exige 30 millones de dólares. Pues claro, porque las campañas políticas de las corcholatas no se pagan solas. No lo dije yo, ¿eh? Uy, Xochitl Gálvez presumió que ya reunió las 150 mil firmas necesarias para avanzar en el proceso de selección de candidato presidencial del Frente Amplio por México, cosa que debería agradecer al presidente. Sí, porque si no lo hubiera atacado semana tras semana, pocos sabrían quién era y qué quería. ¿O a poco no? Ah, y resulta que el putrimillonario Elon Musk decidió cambiar el famoso pájaro azul de la red social Twitter por una X. Movimiento temerario similar al de comprar Apple para cambiarle el nombre o comprar McDonald's para cambiarle el nombre o hacer lo mismo con Coca, Pepsi o Adidas. Pero que también explica por qué este sujeto es el más rico del mundo. Sí, porque el desgraciado tiene mucha suerte. Y es que hace cada babosada que no vean, ¿verdad? Ash. Bueno, y para terminar, le cuento que por incumplir la regulación sanitaria y poner en riesgo la salud, la Cofepris clausuró la tienda Paradise que comercializaba productos derivados del cannabis y marihuana y es propiedad del expresidente Vicente Fox. Y esa es una buena noticia, sí, porque como el exmandatario no va a poder vender esos productos, se va a tener que fumar todo el inventario y a lo mejor así se aleja por fin de las redes sociales. Mucha risa, pero ¿a qué hora le decimos al paciente que se va a morir? Ey, oiga, no lo dije yo. Chiarros, don Casimiro. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. Gracias.